Aceptar la propuesta de CPM de habilitar controles sanitarios en la frontera para permitir el paso de borregos desde Marruecos es ilegal, según ha reiterado el presidente de la ciudad, tras analizar los documentos entregados por Mustafa Berchan en la reunión mantenida este lunes. Aunque se comprometió a dar una respuesta al líder de la oposición antes de las 3 de la tarde del miércoles, Juan José Inbroda compareció ante los medios en la sede del PP minutos antes de las 7, asegurando haber estado muy ocupado como para llamar al presidente de CPM y transmitirle el dictamen de los técnicos. Según informó Inbroda, los argumentos de Berchan se basan en las peculiaridades aduaneras de Melilla, pero no en los aspectos sanitarios que establece la ley de sanidad animal del año 2013. De obligado cumplimiento añade, se esté o no dentro del cordón aduanero de Europa. La ley 8 barra 2003, 8 barra 2003 de 24 de abril de sanidad animal, de sanidad animal, es la que está vigente sobre cualquier norma aduanera que hubiera de tipo impositivo. Esta está para prever, para paliar daños de epidemias de animales, etcétera, etcétera. Inbroda considera que ha cumplido su palabra al estudiar los documentos que CPM puso sobre la mesa y pide ahora a Berchan que se retracte y deje de alentar movilizaciones de protesta. Es más, asegura que el Gobierno del PP no va a admitir plazos ni advertencias de ninguna plataforma u organismo. El PP, el Gobierno de Melilla, no acepta ni la más mínima presión, ni el más mínimo aviso, ni, vamos, nada que se le parezca de ninguna organización, de ninguna organización que haya en Melilla, excepto las que te obliguen por ley. El Estado de Derecho. Así que vías y aquellos que salen dándonos plazos, ese plazo se lo pueden guardar en sus vitrinas, en sus cajones o en sus ventanas donde quieran guardarlos. No aceptamos plazos de nadie y sobre todo para incumplirle ellos, que quede claro. El jefe del Ejecutivo considera que este conflicto no existe como tal y se ha inventado con el fin de generar tensión entre la comunidad cristiana y la musulmana. De hecho se preguntó si las tradiciones en el año 99 y 2000 eran diferentes, ya que entonces a Berchan apoyó la prohibición de entrada de borregos decretada por la delegación del Gobierno. Por todo ello, invita a solucionar este asunto en los tribunales.